El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, ¿cómo va todo? ¿Cómo comienza esta semana? Aquí estamos nosotros una vez más para hacer lo que nos gusta y queremos hacer. Seguir con ustedes, tejiendo hogares, construyendo familias, formándonos, más que como padres, como personas. Hoy con otro tema interesante y para saludar a Mónica Moni, rápido. Cinco, más tres, más dos, más cinco, más seis, más seis, más tres, más uno, más cinco, más siete. ¿Cuánto? Llegué hasta 21. Llegué hasta problemas de aprendizaje, entonces. Problemas de aprendizaje. Sí, pero esos datan de tiempo atrás. De muy atrás. Hola a todos, feliz lunes, feliz inicio de semana, que sean los lunes la oportunidad de volver a empezar, sobre todo a hacer las cosas bien, con nuevos propósitos, con nuevas iniciativas, con nuevas ganas. Dejemos lo malo atrás y resetémonos un poquito, que ese sea el sinónimo de lunes, desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Es de empezar la dieta? ¿Leo empezó? Bien, así dure hasta el miércoles. No, no, yo todos los días empiezo dieta, y todos los días empiezo a hacer ejercicio. Sí, pero en eso, si empieza todos los días funciona. No se nota, pero sí. Si empieza todos los días funciona. Pues bienvenidos, aquí estamos de nuevo con un tema interesante, de esos que cada vez cobran mayor vigencia, mayor valor, y sobre todo mayor interés para nosotros como padres de familia, y como decía Leo, como personas, aquí estamos para hablar de los problemas de aprendizaje en el aula cada vez más frecuentes. ¿Cuál de todos? Hay muchos. Pues yo caí en la disfraxia, ya les conté mi vida real, por ejemplo. Dislexia, discalculia, disgrafía. No, pues el demonio era disciplina, más bien. De ese sufrí yo. Sí, porque yo tuve dificultades... O más bien mi mamá. Yo tuve dificultades de aprendizaje en octavo, sobre todo, pero no era ni dislexia, discalculia, disgrafía, no, era paulandrea. Me dio problemas todo el bachillerato y me sigue dando solución ahora. Bueno, es que esto sí es el más santo de todos. Mi problema de octavo se llamó, ¿eso qué era? Factorización. Factorización, sí, todavía. A mí todavía los casos de factorización. Pues ese es nuestro tema de hoy. Así, problemas o dificultades del aprendizaje en el aula. Lo han vivido ustedes con sus hijos, lo vivieron ustedes. De niños tal vez, o hoy todavía, tienen que lidiar, si se nos permite el término, con una de estas dificultades del aprendizaje. Pues llámenos al 268-6033 y cuéntenos qué han hecho. Si tienen la sospecha de que sus hijos pueden estar teniendo alguno de ellos, pues nos cuentan y aquí tratamos de aprender y resolver las inquietudes al respecto. Siempre que salen estos temas, como a flote, dicen las abuelitas y las personas mayores, y siempre lo mencionamos aquí, pero ahora sí que existen cosas. Y eso es bueno y eso es malo. Y como aquí nos gusta ver lo positivo, pues vamos a verle todo lo positivo que tiene, porque el hecho de que cada vez se segmente más, sean más específicos los diagnósticos, ha hecho que, en especial, las personas encargadas del aula, que son básicamente los docentes y quienes acompañan el proceso de nuestros hijos en las instituciones educativas, pues sean sobre todo un poco más conscientes de que no todos aprendemos de la misma manera, de que no a todos nos pueden evaluar de la misma manera, y eso ha tal vez especializado un poco más la educación, apuntándole al cambio de chip hacia una educación emocional, que es finalmente lo que todos quisiéramos. Entonces, eso tiene sus cosas buenas, ahora lo que queremos aprender es cómo se maneja eso en el aula, cómo se evalúan estos niños, cuándo se decide un cambio de evaluación, hasta dónde se le puede exigir, hasta dónde el logro para este niño, diferente a los demás, va a ser solo multiplicar cuando los otros ya dividen, qué se le puede exigir, qué permite la ley, sobre todo, y cómo se van haciendo esas adaptaciones escolares, quién las regula y quién vigila que sí se apliquen y que al niño no le estén exigiendo de más, sin que se vuelva una alcahuetería. Eso todo tiene como su límite para encontrar el equilibrio de la balanza. Me parece un tema súper interesante, que sé que muchos atraviesan. Anteriormente, esos diagnósticos se confundían con, es que es muy necio, es que no presta atención, es que no se queda quieto, es que es una papeleta, es que es una plaga, es que no nos lo aguantamos, es que la profe se la tiene montada. Y se enfrascaban como en unas luchas de poder entre el alumno y la profe, los papás, que a veces defendían al alumno, bien, pero otras veces defendían a la profe y ahí la cosa se complicaba un poco más. Pues bien, vamos a tratar de encontrarle el punto medio a todo este tema tan interesante en este programa de hoy, cuando hablaremos de adaptaciones escolares o problemas de aprendizaje mejor en el aula. ¿Y cómo podría afectar eso también a nuestros hijos en su entorno o con sus compañeros? Pues tantas cosas. Para ello, nos conectamos con nuestro video y empieza nuestro paso a paso. ¿Eso es dislexia o discalculia? Paso a paso, video, paso a paso. ¡Video, paso a paso! Ahí está nuestro video con Brad, que habla del síndrome de Tourette, una cosa incontrolable, no sabemos si las dificultades del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, se puedan controlar. Para eso está nuestra experta en paso a paso. Llega a nuestro set Laura Cristina Medrano. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Laura es psicóloga especialista en neurodesarrollo y aprendizaje con estudios en maestría de dirección y gestión de instituciones educativas. Además, es tía de Juan Diego. ¿Qué edad tiene Juan Diego? Juan Diego tiene en ese momento 15 años. 15 años, hasta el grande Juan Diego ya. Está interesante. Chévere, chévere. Bienvenida, Laura. Gracias por estar con nosotros para hablar de este tema tan específico. Y no, decíamos al comienzo, cada vez suena más frecuente, es más habitual encontrarse con este tipo de problemas de aprendizaje en el aula. Y viéndolo desde un lado positivo, decíamos, afortunadamente. Hoy, eso ha hecho que cobremos mayor conciencia sobre, tal vez, el ritmo de aprendizaje y la manera en la que lo hacemos de manera diferente, valga la redundancia, cada uno de los bichos extraños que caemos en este planeta. Todos diferentes. Para hablar de problemas de aprendizaje en el aula, creo que lo primero que tenemos que definir es qué es aprendizaje, realmente. Bueno, ¿y cómo aprende un niño? Para que empecemos por ahí. El aprendizaje es la cualidad más linda que tiene el ser humano, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender, no solamente los seres humanos, sino también los animalitos, nosotros lo vemos. Hay un primer modelo de aprendizaje que compartimos, yo creo que con la mayoría de especies, es el aprendizaje vicario, que es aquel aprendizaje en el que aprendemos por observación, fíjense. Entonces, y viene desde los animalitos hasta el ser humano, de ahí que, pues, nosotros siempre decimos aprendemos del ejemplo. Tal cual. Entonces, si tú me preguntas cuál es el primer modelo de aprendizaje, de pronto es el ejemplo. ¿Cómo aprendemos? Bueno, hay diferentes teorías acerca de cómo se aprende. Si lo podemos mirar desde el neurodesarrollo, pues, el aprendizaje no es más que unas nuevas conexiones a nivel neuronal que hace el cerebro cuando descubre nuevas cosas, nuevas formas de exploración. O sea, cada que hay algo nuevo que nuestro cerebro experimenta por primera vez, esta conecta con esto. Se conecta a la acción. Ya, queda para siempre. Pues, sí, se conecta. Sin embargo, hay que hacer un ejercicio de repetición, un ejercicio de refuerzo para que estas conexiones... Se automatice. Se automatice. Perfecto. Es así. Entonces, imagínate que al verlo desde esa parte neuronal, qué tan importante es el ambiente que rodea al niño para que estas conexiones se puedan hacer de forma efectiva. Entonces, podríamos hablar de un primer ambiente, que es el ambiente familiar. En este ambiente familiar, pues, el papá debe, el papá y la mamá deben tener todos los recursos para que el niño pueda tener un aprendizaje efectivo. Entonces, ¿cuáles serían? Un buen dormir, una excelente alimentación. Y hay algo que está afectando muchísimo el aprendizaje en este momento del entorno familiar, que es el estrés... Y las pantallas. Y las pantallas. Me atrevo a anticiparme. Sí, sí. Pero el estrés negativo, ese estrés negativo está afectando muchísimo, muchísimo a nuestros niños. El famoso estrés tóxico. El estrés tóxico. Pero uno dirá, ¿por qué se estresa un niño? Ay, los niños, los niños se estresan por muchas cosas. Mira, cuando tú estás en el colegio con ellos, muchas veces tú los ves con su mirada perdida. Y uno, ¿pero en qué está pensando? Y si tú le preguntas, él dice, mis papás se están separando. Eso es estresante para el niño. O mi perrito se enfermó. Eso es estresante para el niño. O no, imagínate que mi hermana no llegó anoche a la casa y no sabemos qué está pasando con ella. Los niños se estresan. Pues se juntan las dos. No le prestan la pantalla, entonces se estresa porque no le prestan la pantalla. Ahí sí, grave. Doble, doble el estrés. Cuando hablamos entonces de problemas de aprendizaje en el aula, ¿de qué hablamos? Y este tema es un poco extenso. Ya tú nos lo explicarás por categorías porque hay varias maneras tal vez de abordar y de mirar este tema. Bueno, entonces vamos a partir que el ser humano y el niño es complejo, ¿cierto? Entonces vamos a pensarlo como tres grandes esferas que tenemos. El ambiente, que te lo acabé de explicar. El ambiente es muy importante para el aprendizaje del niño. Entonces llamemos ambiente familia y colegio. Estos ambientes deben estar adaptados y deben estar dispuestos para un buen aprendizaje. Entonces podemos chulear que nuestros niños, afortunadamente, de pronto tienen esto bien. Después viene... ¿Qué garantiza eso? Que tengan un buen ambiente. Pues va más allá, imagino yo, que la luz y que tengan una silla cómoda. ¿Qué hace realmente un buen ambiente? El buen ambiente propicia que el aprendizaje se dé de una forma efectiva. ¿Pero qué es un buen ambiente? Un buen ambiente lo puedes mirar desde esa ambientación que tú tienes acá. ¿Desde el tema físico? Desde el tema físico, estructural. ¿Hasta lo emocional? Hasta lo emocional. Un ambiente, un clima emocional que le llaman ahorita, ¿cierto? Que tanto en casa como en el colegio, los docentes o quienes somos los guías propendamos porque haya un ambiente emocional adecuado para los niños. Perfecto. Pues un niño que está sufriendo bullying, obviamente se le afecta su aprendizaje porque es triste, está nervioso, ¿cierto? Se estresa nuevamente. Bueno, entonces miramos la parte ambiental. Entonces supongamos que todo está aquí óptimo, pero también viene la parte de sus neuronas en donde el niño puede tener toda la capacidad de aprender, pero hay un fallo en cuanto a la representación de símbolos, ¿cierto? Entonces tendríamos la dislexia y la discalculia. En la dislexia el niño va a tener un problemita para poder aprender las letras y con las letras escribir y leer. Y con la discalculia va a pasar lo mismo, pero con los números. Pero entonces, Laura, cuando se da uno cuenta, basándonos en ese aspecto neuronal simplemente, ¿cómo se detecta o cuándo se dice que un niño realmente tiene problemas del aprendizaje? Porque uno diría que para aprender a leer, para muchos, pues, digamos, hay dificultades normales. Y uno dirá, no, eso es normal que confunda la P con la D o la S con la Z, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Qué es lo suficientemente grave para uno decir, aquí ya hay un problema? Bueno, normalmente aquí en nuestro sistema educativo colombiano el niño debe salir aprendiendo en grado de transición, ¿cierto? Cuando el niño entra a grado primero, ya todo el currículo cambia para el niño. Y el niño se enfrenta a muchísimas materias. En grado primero es donde comienzan a aparecer todas las partes de este niño no está aprendiendo bien. No tiene la noción de suma o me está de pronto invirtiendo las letras o cuando le está omitiendo alguna. En grado primero comienza a hacerse notorio el problema. O sea, cuando inicia el proceso de lectoescritura. Cuando inicia el proceso de lectoescritura. De hecho, ahorita hay formas de saber en preescolar si el niño va a presentar dificultades. Fíjate, hay test que están adecuados para poder mirar. Y ya desde edad preescolar comenzar a hacer todos los esquemas de refuerzo que el niño necesita para poder salir de ese problema. ¿Y esos test obedecen como avances de la ciencia para usarlos en beneficio propio o a no busque lo que no se le ha perdido? ¿Uno se lo debería hacer a todos los niños o solamente cuando haya sospechas o justamente como son para evitar que presente el problema deberíamos acudir a estas herramientas? Bueno, esta es una responsabilidad muy grande que tienen los profesores. Los profesores al principio pueden hacer un tamizaje, que es mirar todos los niños cómo se encuentran. Y en el tamizaje, pues como su palabra lo dice, comienzan a quedar coladitos aquellos que tienen problemas. El profesor se encarga de eso. Entonces, cuando el profesor se da cuenta de eso, nos pasa en el muchachito a orientación. Entonces, uno ya hace una evaluación un poco más profunda acerca de lo que pasa. Y realmente es muy bonito poder identificar esto a tiempo porque con unos apoyos razonables para el niño, como son las terapias de lenguaje, otro tipo de terapias y el acompañamiento de los padres, porque es que esto es esencial, el niño va saliendo. Pero fíjate lo que tú decías al principio, en este momento, gracias, gracias porque ya esto se está hablando mucho más. Entonces, hay un compromiso mayor del colegio, pero a su vez hay un compromiso mayor también del padre de familia. Yo creo que eso fue lo que pasó, que a mí no me intervinieron a tiempo con mi discalculia. Puede ser, puede ser. Hay mucho espacio. ¿Para qué ver discalculia? Ahí subió otra pregunta, Laura, y es que si esto está enmarcado dentro del plano neuronal, estas deficiencias en el desarrollo o dificultades, ¿pueden ser de origen genético? ¿Tienen algún origen genético o nada que ver con eso? Bueno, fíjate que yo esta mañana estaba pensando en cómo responderte esa pregunta. Entonces... Ya vino preparada. Sí, sí, no, yo esta mañana pensaba y dije, en muchas familias uno a veces escucha que la gente dice, no es que salió como malito para el estudio, pero así es el papá, salió como malito, ¿cierto? Entonces, sí, tiene su origen genético. Si no, si ya despertamos... O sea, pasa más allá de un refrán popular o de un dicho de sus familiares. Sí, le salió el papá. Es así, es así, claro, todo tiene un componente genético en la mayoría de las veces. Ahora, si no está, pero el ambiente es totalmente tóxico para el niño, pues también se va a generar un problema, claro. Muy bien, vamos a ir a la línea porque está con nosotros María Isabel en el 268-6033. Ella es abuela de Juan Felipe, María Isabel. Bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien, María Isabel, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Juan Felipe, María Isabel? Juan Felipe tiene cuatro años y medio, en abril cumple los cinco años. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta o tu experiencia a propósito de las dificultades del aprendizaje que es nuestro tema hoy? Sí, lo que pasa es que yo paso la mayor tiempo con el bebé porque los papás trabajan. Mi hijo es el papá del bebé y ella trabaja, pero ellos no viven juntos. Entonces, el niño pasa conmigo la mayoría del tiempo. Entonces, el niño en este momento es San Jardín, perdón. Y él entiende muy bien las cosas, pero no pronuncia bien la R. Él es carlo o por la tarde, cierto, él tiene problemas con la L. Yo, por ejemplo, le comenté a la mamá que qué bueno, quiero que pusieran un programa de dislecia o comentar en la EPS. Pero ella me dice que no, que eso, por ahí está a los ocho o nueve años, que eso es muy normal en el niño. Pero a mí, en realidad, yo tengo otra nietecita de la misma edad y ella habla muy bien, perfectamente. Entonces, mi pregunta sería que si el niño necesita eso o que con el tiempo él lo va, él se va hablando mejor. Ok, María Isabel, y creo que toca un tema súper importante porque cuál es el límite. Primero, esto de la R y de la L, pues creo que son los ítems máximos, cierto, del lenguaje. Algunos tardan un poco más. Mi hijo va a cumplir siete años y solo hasta hace poco yo le empecé a escuchar bien la R. De hecho, me encantaba como la decía y en estos días le dije, te estás creciendo. Pero el tema que toca importante justamente es el debate de siempre. En estos días hablábamos sobre la importancia de diagnosticar esto, o sea, entre más temprano mejor. Pero también entendíamos cómo muchas veces no hace parte de un problema de aprendizaje, de alguno de los trastornos que lo enmarcan, sino del desarrollo evolutivo propio de cada ser humano. Entonces, ¿cómo hacemos ahí los papás? Por ejemplo, esta abuela que está a cargo del niño todo el día y lo ha notado y está preocupada, ¿cuál es como su límite? Claro, pero fíjate que cuando tú comenzaste a hablar sobre tu hijo, tú dijiste, me encantaba como decía la R, ¿cierto? Porque es que a veces cuando hablan no haciendo bien la R, aún los conservamos bebés. Esto pasa mucho y el niño, el niño lo sabe, porque es que los niños son tremendísimos y muchas veces delante de la mamá comienzan a hablar con sentido y delante de las profesoras en el colegio, pues, obviamente, sí. Entonces, cuando ya tú evalúas mamá y el niño no dice, pero ve, este no es el niño que yo conozco. Entonces, es muy importante, es muy importante que los papás entiendan y amen cada una de las etapas de los niños para no conservarlos como bebés, para que ellos no jueguen a la trampa de detener un poquito todos estos escalones que deben ir. Para agradarnos. Para agradarnos, sí. Claro, pero yo le decía, cuando decía a él, es que íbamos en el carro. ¿En el carro? Ay, ya sé qué me vas a decir, mamá, que me encanta, que te encanta mi R. ¿En el auto? No, es muy fácil, para la abuelita es muy fácil porque se pueden hacer ejercicios en casa, entonces colocamos avisos que digan el ratón, el carro, todas las palabras que comienzan con R o que terminan con R, ¿cierto? Ya después comenzamos con las que vienen combinadas, entonces, el brazo, el trabajo, y hay una que se dificulta muchísimo, que de hecho a mí a veces se me dificultan, y es la del dragón. Es difícil, ¿cierto? Pero tú le puedes ir reforzando a tu hijo esa adicción y le puedes ir mostrando. La lengua la pones de esta forma. Es que ella hablaba de una dispraxia, no es tanto, ¿cierto? No, yo no escuché dispraxia o dislexia. No, esto es como una dislalia. Es una dislalia, pero la mamá del niño tiene razón en que se espera un poquitico que sean más grandes. En ese momento se debe reforzar el buen desarrollo del lenguaje. Ahí quiero hacer una claridad, que espero hacerla después del corte, al que nos vamos a ir con el dato, y es, ¿es diferente una dificultad de aprendizaje en el aula a un trastorno, a una enfermedad? Todos estos términos que suelen confundirse, que no sé si tengan el mismo manejo, para cada uno de ellos exista una posibilidad diferente de abordarlos, es la duda que dejo planteada y con la que nos vamos al corte. Así es, Moni, con el dato en Paso a Paso. El dato que dice, el aprendizaje es un proceso continuo, permanente, que se da en el día a día y que busca desarrollar a la persona humana en forma armónica y coherente. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Los chilenos imponen el swing en el sudamericano de golpe. Movimiento de técnicas en el que nos vamos a ir con el servicio. Eso diría que una discucharulia, ¿qué es? Discucharulia, ¿qué es? Ahí teníamos atrás nuestro mamaraje. Huevo con pecueca, vea, eso. Huevo con el pie, con la mano, como de todo. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías también a Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. Vamos a ir una vez a la línea porque está Diana con nosotros, tía de Freddy, para seguir hablando de las dificultades del aprendizaje. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Diana, ¿qué edad tiene Freddy? 12, recién cumpliditos. 12 años. Sí, señor. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, Diana? Mi pregunta es, es que el niño es diagnosticado con dificultad de aprendizaje. Yo quiero saber, a los 22 meses le dio Guillain-Barré, le hicieron un examen en el cerebro y todo. Y entonces después lo diagnosticaron que es bipolar, que tiene déficit de atención y todo. Entonces, él estuvo desde siempre, hasta en un solo jardín se pudo adaptar, porque le ensayamos barismo hasta que se adaptó a uno. Desde ahí, ya las profesoras de ahí lo mandaron, que había que hacerlo, pues, evaluar y todo. Entonces, este niño en este momento es medicado y todo, porque, pues, es bipolar, tiene déficit de atención, pero él no ha podido ni aprender a hacer su nombre. Pero uno le, por ejemplo, uno le dice a él el sonido de la M con la A como suena y él la dice. Y, por ejemplo, para decir mamá, ya a él se le dificulta que ahí dice mamá algunas letras, él las sabe juntar, los números. Entonces, yo quiero saber si es que la enfermedad, por ejemplo, lo que a él le dio, le puede haber afectado el cerebro, aunque los neurólogos dicen que no. Entonces, en este momento lo tenemos sin estudiar, porque la neuróloga, pues, lo remitió para los álamos. Pero entonces hay que hacer un montón de vueltas, que tiene que ser por parte de bienestar. Diana, el diagnóstico de él en este momento es así de básico, tiene dificultades de aprendizaje, pero no hay como tal un diagnóstico más preciso. No, dice que tiene dificultades de aprendizaje, de ejercicio de atención, trastorno desafiante, imperativa y bipolar. Y entonces él estaba en el colegio común y corriente, y entonces todos los años lo pasaban que los ganaba, pero el niño no sabe nada. Y en el colegio de él había aquí una profesora de apoyo, pero igual el niño no se adaptó sino a una sola profesora, pero también por un tiempo, porque ya casi para finalizar el año ya el niño no quiso volver, que porque los niños se reían de él, que entonces no, y que se burlaban de él, entonces el niño no quiso volver ya en el último mes del año. Entonces ya este año ahí no lo recibieron en el colegio, entonces el niño lo tenemos en la casa, no hemos podido conseguir en dónde. Ok, Diana, muchísimas gracias. ¿Qué hace uno ahí? Bueno, o sea, el caso del sobrino de Diana es bien interesante porque nos muestra cómo muchas veces los problemas de desarrollo afectan los problemas de aprendizaje y los procesos de socialización, ¿cierto? Entonces, pero asimismo se hace la solución. Evidentemente el niño tiene que estar escolarizado, porque la socialización tiene un factor en el aprendizaje fundamental y por eso ahorita con el decreto 1421 de la ley de inclusión para la educación, pues ella se puede, pues hay unos derechos que tiene el niño y uno de sus derechos es el derecho a la educación. Los colegios ahora pues están obligados a prestar un servicio de inclusión, a hacer un PIAR, que es un plan individual de ajustes razonables para los niños, como el sobrino de la televidente que presentan, pues esto es un combo, ¿cierto? Entonces, fíjate que el niño tiene, le dijeron que era bipolar, y con lo bipolar tiene un trastorno del aprendizaje, no sabemos si tiene una discapacidad intelectual, que eso también obviamente afecta en total el aprendizaje. Sin embargo, a pesar de, pues el niño debe tener su medicación, debe seguir yendo al especialista, pero asimismo también nos toca propender porque tenga, pues asegurado su derecho a la educación. ¿En dónde? Ahorita nos detenemos en el PIAR, que me parece algo bien interesante para que no dejemos la duda que dejé planteada. ¿Cuándo es una enfermedad? ¿Cuándo es un trastorno? ¿Cuándo es simplemente una dificultad de aprendizaje? ¿O si se mezclan un poco las tres para diagnosticar tal vez a un niño que no aprenda al ritmo de los demás? ¿Me estás haciendo la pregunta? Ok. Bueno, miremoslo entonces como un espectro, ¿cierto? Entonces comenzamos con una dificultad del aprendizaje o un bajo desempeño. Entonces ya comenzamos a mirar qué está pasando con este niño, ¿cierto? Entonces tendrá una dificultad, sí, para aprender, tendrá sus hábitos de estudio bien implementados. Hay un acompañamiento en casa que es el necesario para que el niño, pues tenga un desarrollo escolar adecuado. Tiene los elementos, porque fíjate que muchas veces en el colegio los docentes nos enfrentamos a que los niños no tienen ni los cuadros ni los libros. Entonces, ¿cómo se hace? O no van lo suficientemente al colegio porque no los llevan. ¿Cómo se hace? Entonces, ya si descartamos esto, pasemos entonces que hay una dificultad específica del aprendizaje, como lo es la dislexia, la discalculia, la disgrafia. Entonces esto es un trastorno del aprendizaje. Ok. Entonces, para esto hace un diagnóstico, se hacen los test, se lleva al niño al neuropsicólogo y ya tenemos, ya con ese diagnóstico tenemos un plan de ejecución. Pero aquí está algo que abarca todo esto, que son los problemas del desarrollo que puede tener el niño. Entonces, hablamos con un niño que tiene un déficit de atención, que tiene un TDHA o que tiene un trastorno del desarrollo generalizado. Entonces, de pronto es del espectro autista o una discapacidad intelectual. Claro, pero con respecto a lo que dice Mónica y lo que nos decía Diana, indefectiblemente cuando uno habla de este tipo de dificultades de aprendizaje, cae uno en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿cierto? Este trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un problema en sí mismo de aprendizaje o no, pero puede dar paso a los otros. Es un problema del desarrollo. ¿Del desarrollo, no del aprendizaje? Es un problema del desarrollo que afecta el aprendizaje. ¿Aprendizaje? Sí, es un convito. Lleva, lleva, lleva. Por eso, ¿te acuerdas que hablamos que aquí están los problemas del desarrollo? Estos problemas del desarrollo me van a incidir en los trastornos del aprendizaje. Probablemente el que tenga un trastorno del desarrollo va a tener un problema específico del aprendizaje y por lo tanto va a tener un fracaso escolar. Exacto, lo pregunto porque hay una literatura que digamos lo saca de ahí y dice que no, que es una cosa aparte a las dificultades del aprendizaje. Cuando hablábamos y tratábamos de sacarle lo bueno al tema, de que esto ya esté tan especificado, de que los docentes conozcan al respecto tal vez de los trastornos del aprendizaje, de las dificultades del aprendizaje, hace que los colegios guiados por los docentes puedan hacer unas adaptaciones escolares para estos niños, que por presentar trastornos o dificultades y problemas de aprendizaje, no es que sean ni menos inteligentes, ni que no puedan aprender, ni estar en el grado en el que deberían estar a causa de ese problema de aprendizaje. Entonces se hacen unas adaptaciones. Se hacen bienvenciones. ¿Cómo se evalúa un niño que presente alguno de estos problemas? Mira, vienen cosas increíbles que ahorita salieron con el decreto. Primero es el diseño universal del aprendizaje. Esto se llama DUA. En donde los profesores, el colegio, deben estructurar todo su currículo para que ese niño alcance un nivel básico o un nivel un poco más complejo y además de esto que abarque todos los sentidos a través de los cuales aprendemos. Entonces no solamente es a través de lo visual que el profesor nos habla o solamente a través de la película. O sea, el profesor también debe detectar cuál es la mejor manera en la que ese niño puede aprender. No, tiene que hacerlo de todas las formas necesarias para que todos aprendamos. Entonces esa teoría de que aprendemos solamente a través de lo visual o del auditivo, eso ya... Está revaluado. Ya, sí, ya no. Ya no, entonces aprendemos de todas las formas. El ser humano es muy complejo. Entonces nos toca movernos, nos toca escuchar, nos toca ver, oler, sentir. Así debe ser diseñado el aprendizaje. Entonces fíjate la tarea tan compleja que tiene el docente ahorita. Además de él hacer esto, debe ser un gran observador de cada uno de los alumnos y comenzar a detectar, este niño se le dificulta esto, a este otro se le dificulta esto. Ya cuando entonces se reúne uno con la familia y le dice, mira papá, tu niño ha tenido estos fracasos, toca hacer una evaluación, viene una evaluación de un especialista o a veces no viene, el docente debe hacer el PIER, el plan individual de ajustes razonables, para que este niño tenga un éxito escolar. No lo dejemos repitiendo segundo, dos, tres veces, porque esto no le ayuda en nada al niño. Él va creciendo y entonces pues con él también su desarrollo social. Vamos a la línea, don Leo. Así es que me quedaba apuntando lo del PIER, plan individual de... Ajustes razonables. Ajustes razonables, no es aprender a decir pío, pío, no, no va a aprender a PIER. La persona está muy distinta. Leidy está en la línea, 268-6033, mamá de Simón. Leidy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, contentos de oírte, Leidy. ¿Cuál es tu pregunta? Yo también estoy contenta. Bueno, yo tengo tres preguntitas. Resulta que tengo un niño de ocho años. Simón es diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Quisiera saber si eso sí es una discapacidad, porque aquí en mi casa siempre mi esposo me dice no, que eso no es una discapacidad, que pues cómo, que discapacidad... Pues él piensa que es como el que le falta una mano, un pie, entonces a mí también me genera la duda. Bueno, otra cosa es si siempre es necesario que manejen medicación. Y otra preguntita, el año pasado me pasó algo muy curioso con él, porque él perdió todas las materias en cuarto, perdón, en tercero, y no perdió ni matemáticas ni español. O sea, por las otras materias él perdía el año, porque estaba en un colegio normal, en una institución educativa. Y entonces la profesora, le preguntaron a la profesora de matemáticas que si él era apto para pasar a cuarto. Y para ella, sí, pues porque él manejaba todo el proceso, pues. Pero entonces en las otras materias él nunca quería hacer nada, no trabajaba, que no entendía. Entonces, pero con la profesora de español y la de matemáticas, que eran totalmente distintas, a ellas les trabajaba. Y por ellas, pues, no lo hicieron perder el año. Pero este año la posibilidad de que lo pierda, pues también existe, aunque falta mucho. Y si en el colegio no manejan este plan, ¿qué puede hacer uno? ¿Dónde puede ir? Todo eso. Bueno, son muchas cosas. Leidy, muchísimas gracias. Leidy, muchísimas gracias. Como una orientación, sí, empecemos por lo primero. Bueno, lo primero que preguntó Leidy es si es un trastorno. Una discapacidad. Y si el trastorno es una discapacidad. El trastorno no es una discapacidad. El trastorno es un trastorno. Es un trastorno que debe ser tratado, que debe tener un acompañamiento y debe tener una medicación, porque es una afectación neuronal de las funciones ejecutivas. ¿Siempre debe ser medicada o hay casos en los que la terapia y todas estas ayudas alternativas funcionan? Mira, todas las terapias y las ayudas deben ser, deben tener una evidencia científica, ¿verdad? Porque este es un problema que ya es muy común. Hay muchísimo, yo diría que hay sobrediagnóstico. Y con este sobrediagnóstico hay una moda y con esta moda hay un abuso. Entonces, si mi hijo tuviera un trastorno de estos, yo me iría por la ciencia. Evidentemente es muy difícil uno aceptar que el niño necesita una medicación, ¿cierto? Pero lo es más cuando el niño de verdad es que no se puede ajustar, no puede controlar todos sus impulsos, no puede centrar la atención, le genera todo un problema de comportamiento en el colegio y asimismo en el aprendizaje. Entonces, rechazar la medicación me parece irresponsable, ¿cierto? Porque no es algo que él pueda controlar, es algo biológico. ¿Qué puede pasar con que en materias como matemáticas y español a él le vaya bien? Muy bien. Que es muy curioso porque son las dos materias donde se dan este tipo de dificultades. Exacto, y en las otras no, tal vez en ellas se identificó la manera en la que él aprende, se han hecho los ajustes, van a su ritmo, ¿o qué puede ocasionar eso? Bueno, lo que pasa es que una persona, un niño con ese trastorno, no tiene un problema de aprendizaje, tiene un problema de desarrollo. Tiene un problema de desarrollo. Entonces, y son niños que son muy inteligentes, ¿cierto? Pero no tienen un control de impulsos. Entonces, si tú miras cómo se hace un diseño de clase de matemáticas y cómo se hace un diseño de clase de español, es supremamente estricto. En las clases diferentes, como son sociales, como son cientos naturales, música, ya el autocontrol juega un papel fundamental y el niño no lo tiene. Entonces, pues, tocaría evaluar qué es lo que hace la profesora. Pero yo me pregunto, ¿él va a encontrar estas dos profesoras siempre en otro lado? No, no las va a encontrar. Volviendo al tema de las adaptaciones, que me parece importante, pues, porque de eso se trata la inclusión, de tratar de mirar dentro del montón. Es muy difícil, pero a cada niño, como con ojos específicos, de su manera, de su ritmo y demás, ¿estos niños pueden, la ley exige que se sean evaluados de manera diferente, tal vez un poco menos de exigencia de acuerdo a su diagnóstico? ¿Y quién vigila que eso sí se aplique por cada uno de los docentes? ¿O quién garantiza eso? Bueno, la ley dice lo que tú dices. O sea, somos seres humanos, somos, tenemos derechos, y para los niños, la educación es un derecho fundamental. Por lo tanto, la nación y el colegio deben ajustar sus prácticas para que este niño tenga un desarrollo efectivo dentro del colegio. Pero ese es un gran, gran reto para el colegio. Es muy difícil y realmente faltan muchos recursos para que se haga de una buena forma. Entonces, para esto se pide también un gran acompañamiento de la familia. Allá iba yo, porque nos hemos concentrado básicamente como en la responsabilidad de los docentes y del aula o de la institución educativa. Y a todas estas, ¿qué papel jugamos nosotros los padres? Y a propósito, tienes un programa que le apunta a eso, ¿no? Sí, tengo un programa que se llama Padres Preventivos, Hijos Más Seguros. Lo hago junto a Jimena Villa, con la que también tenemos un blog que se llama Aprende con Timonela. Es un programa que se llama Arroba Aprende con Timonela. ¿En qué redes lo encontramos? En Instagram. Entonces, te voy a hablar del programa. El programa está hecho para padres de niños entre 6 y 12 años, en donde les vamos a explicar todo lo que es el desarrollo, todos los problemas que pueden venir con la infancia y todas las estrategias que necesita un papá para que este desarrollo del niño se haga de la mejor forma para poder tener un gran potencial. Pues, cuando tú tienes un hijo, tienes una gran responsabilidad. Entonces, vamos a enseñar a los papás cómo asumir este reto, porque es un reto. Vamos a volver a lo que me estabas preguntando sobre el papel que tiene la familia. La familia es el primer ámbito educador que tiene el niño, el primero. No es el colegio. Entonces, siempre el colegio le va a decir a la familia, por favor, apóyanos, porque aunque nosotros sabemos cómo educar a tu hijo, el niño pasa aquí 8 horas, pero pasa otras 16 en casa. Bien sea durmiendo, compartiendo con los papás, haciendo tareas, jugando. En esas 16 horas, el papá debe propender, también porque el aprendizaje sea un proceso satisfactorio para el niño. Ok, pues, básicamente, el papel o la responsabilidad es bien amplia. ¿Puede un colegio, en algún momento, pese al decreto, pese a lo que exista y a todas estas indicaciones, decir, no más? Hasta aquí llegamos. Si los papás no hacen el acompañamiento que se exige en el PIAR, el colegio podría decir, no más, porque solos no podemos. Ok. Entonces, trabajo en equipo, llevando a las terapias, haciendo tareas, leyendo con los niños, mirando la alimentación, los hábitos del sueño. ¿Qué es un trabajo que se puede extender hasta qué edad, más o menos, o durante cuánto tiempo después de que se detecta una dificultad del aprendizaje? Me encanta tu pregunta. Mira, entre más temprano se detecta la dificultad de aprendizaje y entre más tiempo tú inviertes como papá, más rápido sale el niño. Entonces, es muy bonito. Es que es raro ver a un adulto con TDAH. No, no es raro. Tú uno siempre oye que crucifican es a los pobres niños. Claro, crucificamos a los niños porque es que ahorita está de moda el diagnóstico. Pero cuando tú miras los adultos, hay adultos que son totalmente disfuncionales, que muy probablemente tengan un montón de trastornos, pero ya pues se comienzan a solapar. O digamos, el niño que no sabe aprender es el niño canzón del colegio, el que molesta al otro, que prefiere que lo tachen de malote a el que no se debe aprender. O sea, enfoca su liderazgo equivocadamente para poder sobrese. Y así hay muchos adultos. Bastante. Bueno, ahora sí. Vamos a ir entonces a nuestra pausa con la frase y ya volvemos a la práctica en paso a paso. Lo están señalando. La frase nos dice, cuando un niño presenta fracaso escolar, no es el niño el que fracasa. Fracasamos todos los adultos que estamos a su alrededor. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aprendizaje vicario, ¿eso qué es? Bueno, vamos a hacer una pausa en tu pregunta y vamos a comenzar con el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es el ejemplo. Los niños, los animalitos, todos aprendemos con el ejemplo. Si yo veo que mi niño tiene un problema de aprendizaje o como le dirían las mamás, es perezosito. Entonces, ¿qué tiene que ver el niño en mí para que se motive? Entonces, primero, el niño en mí debe ver un hábito, ¿cierto? Entonces, es muy importante que los papás acompañen a los niños en toda la estructuración de los hábitos. En el aprendizaje, ¿cuáles serían los hábitos fundamentales? La lectura. Siempre debe haber una hora de lectura compartida en casa. Cuando el niño ve que yo como adulto disfruto la lectura y además que le comparto este disfrute, el niño va a comenzar a interesarse por la lectura y va a comenzar a interesarse por superar la dificultad que tiene para poder aprender a leer. El otro hábito que tenemos que debe aprender el niño o que nosotros debemos enseñarle a ellos en cuanto a la discalculia es involucrar al niño en todo lo que en la casa implica contar. Todo. Todo. Es que todo implica contar. Nosotros no podemos apartar a los niños de eso. Entonces, mi amor, pásame tres huevos. Vamos a hacer el desayuno. ¿Cuántos somos en la casa? Siete. ¿Cuántos huevos necesitaré? Y si tu papá come doble, ¿cuántos serían? Entonces, llevar al niño... Hace el leo. Come doble. Entonces, este hábito de contar con el niño es también fundamental. Perfecto. Pero fíjate que el aprendizaje vicario lo que me está pidiendo a mí es yo como padre, yo como padre tengo una responsabilidad de estarle enseñando siempre a mi hijo. Ahorita estamos en trastornos del aprendizaje, pero fíjate que en una dimensión general tenemos que enseñarles y les enseñamos todo con lo que hacemos. Bueno, esto con respecto al aprendizaje vicario. Nos quedan tres minutos, uno para cada C. Uno para cada C. Entonces, tenemos una fórmula preciosa que se llama las tres Cs. La primera, compañía. Los niños necesitan estar acompañados, siempre. Y la compañía, como la compañía es una función social, la compañía la debo hacer yo en persona. No la debe hacer la pantalla, no la debe hacer el radio, no la debe hacer la consola. El niño necesita sentirse acompañado. Entonces, esa es la primera C. Lo acompaño a hacer tareas, lo acompaño a ejercer sus hábitos, lo acompaño en los oficios de la casa porque le estoy enseñando. La segunda es el cuidado. Pues todo ser humano y todo animalito que está creciendo necesita un cuidado específico. Entonces, vamos a hablar de los hábitos, de las necesidades primarias del niño. La alimentación. El sueño. La higiene. Y son básicos. Pero, créanme, hemos visto en los colegios, a veces los papitos fallamos en esto. Y el otro, el cariño. Compañía, cuidado y cariño. Y cariño. Y el cariño, el cariño es para todo. Cariño para hablarles, cariño para corregirlos, ¿cierto? Porque uno debe corregir con cariño, no darle la palmada, sino saber con cariño ponerles límites. Perfecto, ahí están las tres C. Esa discalculia nunca falla. Falla, compañía, cuidado y cariño. Ahí está, básico. Y como decía Laura, a veces simple, pero fallamos. Fallamos, a veces. Fallamos, fallamos. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Fue un placer estar acá. Bueno. Espero que nos volvamos a ver. Claro que sí, ya hay por ahí varias sugerencias de tema que esperamos tener aquí en el set de Paso a Paso. A ustedes, muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Despidámonos con las tres simonías. Mañana nos esperamos la compañía de ustedes. Nosotros estaremos aquí con el cariño de siempre. Y cuidadito, no están ahí al lado de la tarde para vernos en Paso a Paso. Lección aprendida. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.